Vamos a hablar de los cronatos más fuertes, de los cristales más fuertes, la agroviación de silla, más fuertes del mundo, del toro, el mundo, 28 terremotos más fuertes. ¿Quieres uno franco o te guardo estos dos para ti? No quiero los cronatos más fuertes, de los cristales más fuertes, de los cristales más fuertes. Uno. ¿No quiere? ¿No le gusta? No, uno, un terremoto que sacudió mucho la ciudad de Chihuahua. Entonces, sacudió mucho la ciudad de Chihuahua. Entonces, las suenas del arma que sonó el terremoto de Chihuahua, de la costa de Chihuahua, fue muy potente y sacudió mucho la ciudad de Chihuahua. Cuatro, un terremoto de Chihuahua. Las mil millones de gente murieron, del terremoto mundial de paz. ¿Cómo estás chico? Dos. Sisuán el terremoto que Sisuán sacudió la ciudad de Chacuta sacudió mucho no solo en ese país vecino sacudió entonces muy fuerte y sacudió fuerte a las suenas de alarma que son lo alto entonces sacudió muy fuerte entonces se movió y todo entonces se sacudió fuerte el terremoto también además se sacudió fuerte también era muy fuerte sacudió todo eso también se sacudió mucho y también que Sisuán cantando y mucha gente se murió del terremoto que sacudió el justa este y una de las fuertes no falta entonces entonces que se acudió tanto sacudió sacudió y se movió mucho el terremoto entonces entonces de todos necesitaban tener más cuidado que lo del terremoto que sacudió la zona de Chichua y de las montañas lados del pueblo que se acudió El terremoto de Tretuan que sacudió mucho la ciudad en China, era muy fuerte el de Chile Entonces que sacudió tanto el muñeco, entonces de estas que sacudió Era muy peligroso estar a la fuera de su sacudir, entonces de colera de las almas del alma Porque entonces mucha gente sacudió, se sacudió mucho la ciudad, mucho, entonces fue estar la lágrima Sacudió mucho y sacudió, y sacudió, mucho entonces sacudió la ciudad en China El momento fue muy fuerte, potente y más fuerte ¿Qué hicieron? Cuatro Terremoto de Tretuan El terremoto de Tretuan que sacudió, se puso en la ciudad de Tretuan, se sacudió así, se sacudió mucho No podía dejar de sacudirse tanto, era un terremoto muy fuerte, se sacudió Y hasta un fuerte Ya no estaba fuerte, y a muchos lados Uy, estaba muy fuerte y sacudió Dos, diez terremotos Cinco Chile El terremoto de Santiago que sacudió mucho la costa de Chile calzón y no sale y no hay dos entonces muy pero sacudió mucho entonces ya mucho sacudió 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 y entonces que sacudió el terremoto se sacudió y entonces sacudió todas las cosas de Chile 6,2 un terremoto que sacudió de estos sonidos sacudió mucha gente que estaban que sacudió mucho sacudió y se murió tanto todo entonces se murió muchas paredes cerró pan del terremoto más potente incluso un millón de gente murieron así y se murió la más fuerte en la costa de Filipinas no se está bien y la más fuerte mucha gente murió 7 si la estatua es real el terremoto de la estatua parece que sacudió mucho la ciudad entonces aún más que sacudió que sacudió entonces la terremoto entonces sacudió sacudió ¿te quieres ir hoy día Franco o no? pasó mañana yo creo que mañana no yo creo que la más quiere aguantar tantos días no no pero pasa mañana entonces sacudió más fuerte 8 terremoto 8 terremoto que sacudió desde SISO sacudió la más fuerte porque se sacudió mucho mucho y mucho no sé qué se más entonces el terremoto quizás se sacudió el terremoto que sacudió de SISO pero realmente que es el avión de tantos de tantos entonces se sacudió entonces entonces mucho se movió se movió se movió y se sacudió de su fuerza ya lo más fuertes de todo el mundo 10 terremoto terremoto fuertes de la ciudad de SISO entonces me agudió mucho muchos terremoto terremoto el terremoto de todos te gustó es fíjalo tario cual de todo te gustó invita a los chileanotros a la organización de chilean